Gracias por ver el video 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 Ahora vamos a ver esto Una recapitulación tantito De lo que yo ministré ayer La gente que no conoce a Elohim Dice Dios es injusto Dios esto Dios el otro Bueno Quiero decir esto Antes Mucho antes de que Elohim Echara Fíjense muy bien lo que voy a decir Están atentos Hace calor pero es importante estar atentos Mucho antes De que Elohim echara Del jardín del Edén A Adán y Eva El hombre ya había Puesto en su corazón Esconderse de Yahweh Anótalo Antes De que Elohim Echara Los echara Del jardín del Edén A Adán y Eva El hombre Es decir Adán Ya había escogido Esconderse de Elohim Tú lo sabes Ahí están las Parashot Y los cinco libros de Moshe Ahora ¿Por qué se escondía de Elohim? Eludía La presencia de Elohim Por su propio pecado Bueno La historia no ha cambiado mucho En ese sentido Si el hombre Elude a Elohim Desde Bereshit Desde Génesis Este mismo principio Anótenlo porque me van a ayudar A ministrar después Este mismo principio Tiene aplicación En toda la Tanaj Tiene aplicación En toda la Tanaj Que el hombre pecador Se esconde De la presencia De Elohim Nosotros queremos Más de la presencia De Elohim Yahweh Bueno En Apocalipsis Está escrito Que dirán Los hombres pecadores Cuando venga Yahshua Hacia el toque De Shofar Escóndenos Montaña Escóndenos Piedras Caigan sobre nosotros Y escóndanos De aquel Que viene con ira O sea Yahshua Entonces Ese es el mismo principio El hombre Quiere esconderse De Elohim Desde el principio De Bereshit Para la redundancia Hasta Apocalipsis Yisgal Ahora Una pregunta Y recuerda Que aquí estudiamos La Torah Pero para aplicarla A nuestras vidas De ese bello grupo No conteste nadie Por favor Solamente es un análisis De este bello grupo De este bello grupo Y del bello grupo De internet Tú 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 Aj Ajot Hermano Hermana ¿De qué te estás escondiendo De Yahweh Ahora mismo? O en estos días? ¿De qué te estás escondiendo? Es decir Cometiste un pecado Una transgresión A la Torah ¿Cuál es tu pecado? Confiésalo Ante Yahshua Recuerda que el único Que perdona pecados Es Elohim Confiesa tu pecado De eso Que tú sabes Que te estás escondiendo Pornografía Mirada lujuriosa En la calle Con las mujeres Dinero mal habido Mentiras La shonjará Lengua viperina Chisme Y entonces Un kadosh No Siente choque espiritual Con otros Que se dicen Mesijín Mesiánicos Porque Están escondiendo Su pecado Y eluden La presencia De Elohim Ahora Esto es muy importante Analizarlo Porque los tiempos Se están acortando Falta poco tiempo Para que se levante El Betamidash El nuevo templo En Yerushalayim En Jerusalén Y el tiempo Ya es muy corto La tribulación Va a venir Con fuerza Y la ira Desde luego Con más fuerza Todavía Entonces Puedes poner En tus apuntes Esto Si eres un kadosh Si estás guardando Bien la Torah No hay ningún problema Pero puedes anotar Esto y te va a servir Después al revisar Tus apuntes ¿De qué me estoy Escondiendo De Elohim Ahora? Cada quien sabe Si está en pecado O no O si guarda bien La santidad O no Ahora Voy a decir Esta frase Y ahorita Con mucho gusto Amados Sahim Se las dicto En la Torah Vemos que Todos Los hombres Y mujeres Todos aquellos Que se rebelaron Contra Yahweh La ira La ira Cayó Sobre ellos Ahora Anótalo En la Tanaj Nada más en la Torah Toda la Tanaj En la Tanaj Vemos que Todos aquellos Todos Subraya Todos Aquellos O aquellas Que se rebelaron Contra Yahweh El Ojeino La ira La ira Cayó Sobre Ellos Ve por ejemplo El ejemplo De Coraj De Coré En el libro De Números Entonces Mucho cuidado Todos A todos Les ha ido mal Entonces Tu busca La bendición De Yahweh Busca Su protección No busque Su ira Busca Su protección Ahora Revisando Todas las cartas De Shaul Que están Inspiradas Por el Ruajacodes La carta Que más Habla Sobre la ira Es Romanos Anótalo La carta Que más Habla Sobre la ira Es Romanos Ahora Tenemos Amados Sahín Aquí Hoy Tenemos Amadas Personas Que vinieron A conocer De la Torah Hoy Y bueno Permítanme Hacer un breve Paréntesis Cuando dice Carta A los Romanos Shaul Pablo Mal llamado Pablo Pero es Shaul Su nombre En hebreo Estaba Administrando A los Judíos A los Israelitas Que habían Ya Ido A Roma A casa La casa De Israel Muchos Romanos Como tal Se Convirtieron Pero en sí Cuando tú Veas Carta A los Romanos No es Tanto A los Romanos Romanos A los Italianos Para que se Entienda De ahora No, no, no Es a la Casa De Israel Que estaba Asimilada En Roma Aparte Shaul Visitó A los Demás A los Romanos A los Como tal Pero estaba Visitando Realmente A la Casa De Israel Paganizada Entonces decía yo De todas las Cartas La Carta A los Romanos Es la Que Más Habla De la Torah De la Ira Perdón Vamos a Romanos 2 5 Eso ya Lo vimos Ayer Rápido Vamos a Dar Una Repasada Romanos 2 5 Cuando lo Tengan Me dicen Un Omein Y nos Gozamos Dice Romanos 2 5 Pero por Tu dureza Y por Tu corazón No Arrepentido O sea Que no Hace Este Shubá Atesoras Para Ti Mismo Ira Para El Día De La De La Revelación Del Justo Juicio De Elohim Deseamos Que La Ira En Elohim Es Justicia En El Hombre Son mil Cosas Ya lo Ministré Falta De Dominio Propio Orgullo Herido Crueldad Etcétera Etcétera Dice El Verso 6 El Cual Pagará Cada Uno Conforme A Sus Obras Entonces La Persona Se Porta Mal No Obedece A Dios Para Que Se Entienda Para Los Muy 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 Nuevecitos No Obedece A Elohim Es Lo Correcto Y Entonces Viene Ira Ahora Vamos Ahí Mismo Por La Fe La Propiciación Etcétera Es muy Importante Este Tema Del Día De Hoy Para Saber De Qué Lado Estás O Ver De Una Vez Si Eres Salvo O No Eres Salvo Esto No Es Adivinación Eso Está La Torá No Se Trata De Bueno No Se Si Soy Salvo Quién Sabe Si Amanecer En El Infierno No Eso No Debe De Ser Tienes En Su Sangre Justificados Just Subraya En Su Sangre Por Él Seremos Salvos De La Ira A Ver Todos A Una Sola Voz El Nueve O Men Entonces La Ira Que Tú Y Yo Merecíamos La Llevó Él En El Madero Ya Se Va Entendiendo La Ira Por La Transgresión De La Tora Que Tú Y Yo Merecíamos Todos Allá Y Acá Merecíamos Él La Llevó En El Madero Lo Pagó En El Madero Él Pagó Las Transgresiones A La Torá Pero La Torá No Ha sido Abolida La Torá Es Eterna Aleluya Ahora Si Nosotros Hablamos De Las Autoridades Aquí En La Tierra La Tanaj La Biblia La Tanaj Es Muy Clara Que Nos Debemos De Someter A Las Autoridades ¿Está? Esta Congregación No se Abrió Así Nada Más Y A Ver Qué Pasa No Tenemos Que Tener Un Registro Ante El Gobierno Tenemos Que Estar Sometidos Si Alguien No Se Somete Y Empieza A Administrar Así Nada Más Y Hace Un Relajo Etc No Está Sometido Vamos No Va A Tener Bendición De Parte De Lo Ya También Saben Por Qué Entonces Esta congregación Es Bendecida Aleluya Se Tiene Que Tener Todo En Orden Amados Bueno Ahora Vamos A ver Romanos 13 Ahorita Les Explico Romanos 13 Verso 4 Cuando Lo Tengan Me Dicen Uno Men Romanos 13 Verso 4 Está Hablando A ver Fíjense Muy Bien El Verso 1 Sométase Toda Persona Las Autoridades Superiores Porque No Hay Autoridad Sino De Parte De Elohim Y Las Que Hay Por Elohim Han Sido Establecidas A ver Todos El Uno Fuerte O Men Ahora Después Sigue Explicando Que Vamos A ver El Verso 4 Porque Es Servidor De Elohim Para Tu Bien De Qué Está Hablando Policía Ejército Ejército Etcétera 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 Porque es servidor De Elohim Para tu bien Pero si haces Lo malo Teme Porque no en vano Lleva la espada Ahora pistola O la metralleta Etcétera Porque es servidor De Elohim Para tu bien Pero si haces Lo malo Teme Porque no en vano Lleva la espada Pues es servidor De Elohim Y Vengador Para castigar Al que hace Lo malo Entonces Vemos Como la policía La buena Policía El ejército En este caso Aquí El ejército Mexicano Está cumpliendo Su función Van Y Están patrullando Las calles Donde hay mucho Narcotráfico Etcétera Etcétera Y aquí lo dice Claramente Que el eterno Los puso El eterno Los puso Son principios Bíblicos Muy fuertes Ahora Si nosotros Nos debemos De someter A una autoridad Como lo que Está explicando Ahí Shaul A los romanos Cuanto más Nos debemos De someter A Elohim Anótalo Si yo me debo De someter A una autoridad Civil O militar Cuanto más Me debo De someter A Elohim Yo les platicaba Que estuve En la 25 Abazona militar No soy médico Militar Pero ahí Prácticamente Por así decirlo Me crié Es un decir Como médico Con cardiólogos Muy 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 profesionales Con ginecólogos Muy profesionales Cuando llego yo Aquí a Tehuacán Hasta la fecha Hasta la fecha Que yo sepa No hay un hospital Militar Más que hasta Puebla No sé si siga Siendo la 25 Abazona militar O no Parece ser Que ya no Entonces Al estar en la Cruz Roja Los 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 militares Siempre buscaban Si no podían ir Hasta Puebla Buscaban la Cruz Roja Y a mí me tocó Hacer amistad Con mucho militar Acá Después fui Por muchos años Médico De la odontóloga Militar de acá De Tehuacán Etcétera Y platicábamos Muy profundo Sobre estas cosas De lo que es El sometimiento A la autoridad Ellos saben Como militares Lo que es El sometimiento A la autoridad Nosotros sabemos Lo que es eso El sometimiento A Yahweh Porque El ojín Para los nuevecitos Porque hay nuevecitos De dos días Tenemos que tener Raje Si Dios El ojín Que es lo correcto El ojín Es Yahweh Sebaot El ojín De los ejércitos Eso está en la Tanaj Porque tiene su ejército De ángeles Eso es real Así como Hasatán Yashu HaMashiach Le reprenda Tiene también sus ángeles Porque todo quiere imitar A Yahweh Nosotros nos debemos De someter Entonces debemos ser Verdaderos militares Shaul Le dijo a Timoteo Que era un buen soldado De Yahshua HaMashiach ¿Está? Entonces cuando uno Entiende sus principios Se somete uno Pero cuando la persona No quiere Entonces la persona Es rebelde No sabe lo que es La disciplina De hecho Ya había administrado Que la palabra Disípulo Viene de la palabra Disciplina Talmid Talmidim En hebreo Entonces si nos debemos De someter A las autoridades Aquí En Romanos 13 De la tierra ¿Cuánto más Nos debemos De someter A Elohim? Porque Voy a poner un ejemplo Si alguien Transgrede La ley De la tierra Entonces Está en serios Problemas Con la autoridad Civil Y militar En este caso Hablando Y el militar Si un secuestrador Se quiere fugar Tiene todo el derecho Para sacar la pistola Y matarlo Son principios De la Torah Hermanos No estoy diciendo Barbaridades Si Bueno ¿Cuánto más El eterno No puede sacar La espada Y mandarte al infierno Si no te arrepientes? Es decir La gente Por ejemplo Si hay una ley De tránsito Que dice Que tenemos que tener Cinturón de seguridad Y entonces Si tú no lo traes El policía Aunque tenga Menos estudios Que tú O que yo Tiene un silbato Ya lo había explicado Y él te puede decir Párese Y tú te tienes que parar O yo me tengo que parar Porque transgredimos Una ley de tránsito Y él es la autoridad Pero la gente No comprende Nada de eso Y por eso La gente se pasa Los saltos Y por eso Tanto accidente Etcétera Etcétera No respetan nada No respetan ni a su madre Que van a respetar la ley Cuanto más La ley del cielo Si la gente No respeta un alto No respeta Que se tiene que poner El cinturón de seguridad No respeta una autoridad Etcétera Que va a respetar A Elohim Porque no lo conoce Aleluya Entonces Si nosotros Fíjense Hasta eso Hay que ser respetuosos Cuando yo voy En la calle Y voy con mi maletín Para ver a algún enfermo Etcétera Fuera de Shabbat Lógico Y un de tránsito Ya le toca Y me dice Pase por favor Gracias oficial Es decir Ser respetuosos Con la autoridad Pero como la mayoría De la gente Les dice De groserías Etcétera Y entonces Ellos mismos Toman la defensiva No, tú Ser respetuoso Con las autoridades Lo marca La TANAC Aquí lo tienes Romanos 13 Aleluya Ser respetuoso Hay un policía Que es muy Amable Conmigo Él siempre está De guardia En un negocio Yo no sé No recuerdo Que negocio es Pero siempre que paso Por mí Me saluda Con mucho respeto Y yo le digo Muy buenos días Oficial Que tenga usted Un lindo día Si doctor Que le vaya muy bien Etcétera Ser respetuosos Todavía hay gente Que vale la pena ¿Sabes? Me refiero a ellos O sea Entonces Que tienen que conocer A Mashiach Yashua Ahora Anoten esto Shaul dice Indignado Rechaza la sugerencia De que el ojín Sea injusto Él rechaza Eso Lo rechaza La idea De que el ojín Sea injusto Ya expliqué ayer El por qué está habiendo Tanta inundación En el mundo Entonces Shaul Está rechazando La idea De que el ojín Sea injusto Él rechaza Eso Ahora Pero para que se entienda Vamos primero A Romanos 4 Ahí mismo Romanos 4 15 Si tienen Romanos 4 15 Pues la Torah Produce ira Pero donde no hay Torah Tampoco hay transgresión Parecería esto Como que no se la entiende ¿Verdad? Pero si se la entiende Pues la Torah Produce ira Es decir Dice el Eterno Arrepiéntete Y si no te arrepientes Vendrá mi ira Pero donde no hay Torah Donde no hay ley Tampoco hay transgresión Entonces si aquí no hubiera Autoridades de tránsito Pues no habría transgresión Si yo no me pongo El cinturón de seguridad Porque no hay ley de tránsito Si se entiende eso ¿Verdad? Si se la entendió Porque estos versos Los malinterpreta El cristianismo Y entonces siempre Están atacando a Dios A Elohim Y no saben Lo que están haciendo Porque no es correcto Atacar al que nos hizo Al Todopoderoso ¿Quién se va a poner Con el Eterno? Ahora En Romanos 3 Atrasito 3 5 Vamos para allá rápido Y si nuestra injusticia Hace resaltar La justicia De Elohim ¿Qué diremos? ¿Será injusto El Elohim Que da castigo? Entonces En pocas palabras Está explicando Shaul Que nuestra injusticia Resalta La justicia De Elohim Nuestra injusticia Si alguien me es injusto El Eterno Lanza su ira Y según la explicación Que yo di ayer Amados Ajim Amados hermanos Es que la ira Es justicia De Elohim ¿Si se entiende? Y si nuestra injusticia Adultera pues Adultera No te lo aconsejo Pero adultera Vas a ver La de palos Que te va a dar El Eterno Por adulterar Roba Y vas a ver Las consecuencias Que vas a tener Entonces nosotros No hacemos eso Guardamos los No solamente Los diez mandamientos Sino toda la Torah Aleluya Amén Y si nuestra injusticia Hace resaltar La justicia De Elohim ¿Qué diremos? ¿Que Elohim Es injusto? Entonces la gente A ver Ya se lo entendió La gente hace injusticia Vienen los palos De parte de Elohim Para que entienda Ese cabezón Que se tiene que comportar Y todavía La persona dice ¿Pero por qué Dios Me mandas esto? Y el Eterno Le puede contestar Mil cosas Adulteraste Robaste Mentiste Defraudaste Te mentiste Con la mujer De tu amigo Etcétera 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 Nuestra injusticia Hace resaltar La justicia De Elohim Repite eso ¿Dónde lo tienes? Romanos 4 ¿Qué? 4-5 3-5 ¿Amén? Entonces luego dice Shaul Será injusto Elohim Que da el castigo Y está diciendo Hablo como hombre ¿Por qué está diciendo Hablo como hombre? O sea Él quería ponerse a la par Él no es Elohim Pero me refiero Quería decir Estoy hablando como hombre Que todos somos tentados Pero el que resiste La tentación Ese es vencedor Todos tenemos tentaciones Lo importante es no caer Y cuando ya está Nishma 1, 2, 3 Y hasta Malhut De todas maneras La persona sigue siendo tentada Pero tiene más fuerza Y ya no cae Aleluya Por eso es importante Estar en Malhut Armado Sajim Eso ya lo expliqué Lo encuentras En los audios Del alma y el cuerpo Ahora Nosotros ¿Qué dije? Éramos hijos de ira Es decir Nosotros merecíamos Ser castigados Duramente Pero nosotros Ya obedecemos Las mitbot Los mandamientos Y entonces Ahora somos hijos De Elohim Vamos a ver Donde está eso Efesios 2, 3 Y es una manera De ir estudiando Las cartas De Shaul Así aunque sea O salteadito Por ahora Pero se le va entendiendo Efesios 2, 3 ¿Lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Entre los cuales También todos Nosotros vivimos En otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne O sea Hacíamos lo que queríamos Y de los pensamientos Si éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Pero ahora ya no Ahora somos hijos Del Abba Kadosh Abba quiere decir Padre Por así decirlo Abba Kadosh Del Padre Amado El único que es Kadosh Tres veces Kadosh Entonces Todos antes íbamos En pos de nuestra propia Concupiscencia Ahora no Ahora tenemos El yugo De la Torah Pero en Yashua Hamashir Aleluya Aleluya Entonces en Yashua Hamashir Entonces ya no hay Un yugo pesado Se entiende Mateo 11 No vamos para allá Mateo 11 28 Ahora Queda claro que tú y yo Éramos hijos de ira Entonces Nadie nace santo Nadie nace Kadosh Para que se entiende Estoy hablando así Porque hay visitas Y hay muchos nuevecitos Conectados Aleluya Por favor no te vayas A espantar Entonces Éramos hijos de ira Ahora Anoten esto por favor La ira del ojín Es revelada Desde el cielo Desde los Shamaim Es revelada Desde los cielos Pero fíjense muy bien Lo que voy a ministrar Porque está en la Tanaj Y esto es muy fuerte La ira del ojín Es revelada Desde los Shamaim Desde el cielo Para los que detienen La verdad Anótalo Por favor Para los que detienen La verdad Aleluya Entonces estamos diciendo Amada población Vean bien lo que dice Su Biblia Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Y el séptimo día Es día de adoración Es Shabbat ¿Sí? Y ellos guardan el domingo No guardan el Shabbat Están desobedeciendo El ojín Amada población Es el Shabbat El séptimo día Ve como dice tu Biblia Hasta en los calendarios El primer día Siempre está marcada Como región Como domingo ¿Es así? Pero la gente Como tiene un velo No ve eso No disierne Pero nosotros Les estamos hablando Y no nada más nosotros Sino otros hermanos A nivel mundial Ey amada población Vean esto Por favor Y entonces Viene el choque espiritual Y entonces Empieza el ataque Y el doctor Palacios El ruido de Palacios Es un mentiroso No es cierto No le crean No es el séptimo día Entonces Ellos tratan De detener la verdad Ahora ¿Qué es lo que dice La Danaj Que va a venir? Bueno Nosotros no pedimos Mal para la gente Yo no nací para brujo Para maldito Pero como están deteniendo La verdad De Elohim El Todopoderoso Entonces les va a venir ira Vamos a Romanos 1.18 Quiero que lo busquen todos Por favor Rápido Romanos 1.18 Con ánimo Con alegría Aleluya Romanos 1.18 Cuando lo tengan Me dicen un amén Porque la ira De Elohim Se revela Desde el cielo Desde los chamay Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad A ver todos Fuerte el 18 Amén Nosotros decimos No, no El homosexualismo No Nadie nace así Yo te lo digo Como médico Etcétera Hay dos audios Sobre el homosexualismo En la página Gozoypaz.mx Pero la sociedad Dice No, no, no Eso es normal No, no Cuidado Va a venir ira Va a venir ira De Elohim No, esos están locos Esos que se cubren La cabeza están locos No les hagan caso Y hasta las mismas Autoridades ahora En todo el mundo Están aprobando El matrimonio homosexual Etcétera 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 Te desquitabas Con ellos Estabas iracundo Lleno de demonios Esa es la verdad Ya lo hemos ministrado Aleluya Ahí está el tema De la histeria Pero ahora no Cambiaste Gracias a Yashua En Yashua Nuevas Criaturas Somos Está Porque ya no vivo yo Sino Mashiach Vive en Mí Así dice la Tanaj Ahora Anoten esto Por favor Ni un solo Hombre Escuchen bien esto Y escríbanlo Ni un solo Hombre Ignora Que habrá Un juicio Venidero Ni uno solo Ni un solo Hombre Ignora Que habrá Un juicio Venidero ¿Cómo Escribiste? Hombre Todas las personas De una u otra Forma Ya saben esto Que va a venir Va a venir Ira Va a venir Va a venir Juicio de Dios Por así decirlo Para que se entienda Por los nuevecitos Y ellos siguen Pecando Y pecando Pero Es que miren A ver Pongan atención Tú dirías Pero no Acaso Los chamulas O otros Que estén Escondidos Por la selva Sabrán Mira De una u otra Forma El eterno Les revela Porque si no Si un solo Hombre No supiera Que va a venir Un juicio Entonces Elohim Sería injusto Al mandar Su ira Pero su ira Es justicia Aleluya Mira Al ser médico Hablamos Hablo con Hablo con Mucha gente Que baja De la sierra O vienen De áreas Donde yo Ni siquiera Pensaba Pensaría Que hubiera Seres humanos Es un decir Es un decir Y todos Saben que va a venir Un juicio divino Y practican La hechicería La brujería La magia negra La magia blanca Etcétera Cuanta porquería Del diablo La religión Que tú quieras Todos Saben Que viene Un juicio Todos Tú me podrás decir ¿Y el islam Lo sabe? Si El corán Habla de eso Aunque no Son clases de corán Es clase de torá Y tú podrás decir ¿Y el hindú Con tantos dioses? Si Ellos lo saben Que viene un juicio Toda gente Ni un solo hombre Ignora Ya lo notaste Que va a venir Un juicio Ahora Hay gente Que peca tanto Que entonces El eterno Los entrega A una mente Reprobada Ya lo vimos Pero vamos para allá Ahí mismo Romanos 1.28 Entonces la gente No quiere nada De Elohim Dicen No, Elohim No reina sobre nosotros ¿Quién tiene Romanos 1.28? Y como ellos Ellos No aprobaron Tener en cuenta A Elohim Elohim Si los tuvo en cuenta ¿Sabes? Elohim Los entrega A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Estando atestados De toda injusticia Recuerda Recuerda Fornicación Perversidad No solo Que no solo Las hacen Sino que también Se complacen Con las que Las practican Quienes De lo que De lo que hay En la región Muchos hablan Zapoteca Náhuatl Mazateco Etcétera Yo no sé Conozco Algunas palabras Etcétera Pero siempre Generalmente Llevan su traductor Y están diciendo Dice el doctor Que si te duele La cabeza Papá Etcétera Etcétera Y ya Bueno Le va a decir A su papá Que es esto Y esto Y eso Ya le hablan En náhuatl En zapoteco En mixteco Etcétera Etcétera Y hay varios tipos De zapoteco Etcétera Bueno Todos ellos Saben que va a venir Un juicio Ellos van por un dolor De cabeza Pero todo hombre Sabe que va a venir Un juicio Porque si no El juicio La ira De Elohim Sería injusta ¿Queda claro? Ahora Tú que conoces esto ¿Por qué trasgredes Shabbat? Si sabes que va a venir Un juicio Pon tú Ellos están muy ignorantes De muchas cosas Y nosotros estábamos Igual o peor Pero tú que ya conoces Todo esto No peques No adulteres No forniques No robes Habla verdad No chismes Etcétera Vive santamente Aleluya Sigue la Torah De Yahweh Y vivirás Pero si no Entonces ¿Cómo? Ahora La Tanaj Dice que Escapemos De esta Generación Perversa La Tanaj Muchas veces Nos dice Salgan de esa Generación Perversa Sálvate de esta Generación Perversa ¿Está? Bueno Eso fue escrito Hace dos mil años Ahora Fíjate muy bien Y ahorita Lo van a anotar Por favor Tú tienes que Recordar esto Amado Precioso Por favor Tú tienes que Recordar Que cada Generación Que ha habitado Este planeta Ha ofendido A Elohim Recuerda eso Ahora Escríbelo Recordemos Que cada Generación Ha hecho Cosas Abominables Nosotros Mismos Antes Pecamos Recordemos Recordemos Que cada Generación Ha hecho Cosas Abominables Desde la Fundación Del mundo Por acá Comieron Del árbol Adán Y Jaba Tienen Sus hijos Y Caín Mata A Jebel A Abel ¿Es así? ¿Lo mató? Cada Generación A ver Repita La frase Lean la frase Que anotaron Por favor Todos allá En internet También Amen Más fuerte Aleluya Ahora Eso No Que no se te olvide Ahora Yo lo que te digo Y te lo digo Con voz fuerte No sigas Pecando Si cada Generación Ha hecho Yo no dije Que todas las Personas Dije Cada Generación Porque si Ha habido Gente Kadosh Pero cada Generación La gente Ha hecho Cosas Abominables Ha hecho Cosas Abominables Las generaciones Nosotros Estamos En esta Generación Y ya no Hay otra Por lo que Escribir Perdón Estudiamos Sobre los Jubileos Los Jubilim No sigamos No sigamos Somos Somos la Última Generación Ya no Hay más Los Niños Chiquitos Ya lo Ministré Y no es Un cuento Los niños Pequeñitos O los niños Que están En el Vientre De su Madre Ahora mismo Ellos Poblarán El Milenio Primeramente Yahweh Ya no hay más Se Acabó Aleluya Los que Estamos Ya grandes De edad Si el Eterno Nos quiere Pasar Vivos Al Milenio Bendito Y Estamos Dispuestos A servirle Aleluya Pero Si no Entonces El Vendrá Por Nosotros Nos Transformará El Cuerpo Pero Que Estemos Con Yahweh Ahora Cada Generación Mira Por ejemplo Esto es como La historia Clínica A ver Su papá Es hipertenso Si doctor Su abuelo Fue hipertenso Si si doctor Si me consta Que fue hipertenso Vamos sobre el cáncer Usted Tiene un pariente Con cáncer Si mi mamá Murió de cáncer Si Su abuelo Su abuela Si también Tuvo cáncer Es lo mismo Pero más En lo espiritual Tienes que romper Maldiciones de brujería Y sin que yo les pregunte A los congregantes Porque no Hay que respetar Eso es una cosa muy delicada Sabe que roe Sabe que pastor Mi mamá fue bruja Y mi abuela también Y me dice mi abuela Que ella heredó eso De hacer brujería De sus antepasados ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde? Cada generación Ha hecho cosas abominables Lo escribiste ¿Verdad? Tú ya no sigas pecando Yo ya no sigo pecando Ya no pequemos Bastante se ofendió Al eterno En las generaciones pasadas Por eso Natanak dice Confesaban su pecado Y el de sus padres ¿Está? Entonces tú escuchas Los audios de liberación Uno y dos Yo me arrepiento De todos los pecados Yo renuncio A todo encanto Pacto, hechizo Vudú Trabajo de magia negra Blanca, verde o roja Que hayan hecho conmigo O contra mí Y te vas hasta la cuarta Hasta la cuarta generación Arriba de mí Es que esas son Las enfermedades Qué casualidad Que un cáncer Pase al hijo Yo atendí aquí Hace como 20 años Una familia El papá empezó con cáncer Después otro hijo con cáncer Uno Otro Con cáncer Otro con cáncer Otro con cáncer Otro con cáncer Murió el papá Y al mes Murió el primero Al siguiente mes El otro El siguiente mes Toda una familia por cáncer Eso es verdad lo que te digo Era una familia muy próspera Acá en Tehuacán Qué tipo de maldición Sheidim Demonios Eso ya lo hemos explicado ¿Por qué se llama tumor maligno? ¿Quién es el maligno? Si no, Hasatán Yashua Hamashi Le reprenda El hecho de destruir un hígado Un cáncer de hígado Cáncer de cerebro Cáncer en los huesos Yashua Hamashi Reprenda todo eso Se ofendió bastante Bastante En cada generación Nosotros somos esta generación No ofendamos más Al Abba Kadosh Amémoslo con todo el corazón Y exaltemos su nombre Y ahora mismo Aleluya Hazte su va Pórtate bien Arrepiéntete No peques más Ahora Anótenme estas frases que les voy a Les voy a dictar amados Ahora más que nunca Anótenlo tal cual por favor Ahora más que nunca En el mundo Se están aboliendo Las restricciones Del pecado Ahora más que nunca en el mundo Se están aboliendo Las restricciones del pecado Ya lo ministré Antes se veía un homosexual Y era un escándalo Ahora si tú y yo Le decimos algo A unos homosexuales Que se estén besando en la calle El castigo En lo civil va para nosotros No para ellos Ellos ya están protegidos Por eso Yahshua Hamashia dijo Que como en los días De Sodoma y Gomorra Como en los días De Noaj De Noé Ya estamos En esos días Ya estamos Cámaras de diputados En todo el mundo Entonces Entonces ¿Quién vota Para que se le dé libertad A los homosexuales? Porque ellos mismos Son homosexuales Es un degenere A nivel mundial ¿Cómo escribieron por favor? Omen Anoten esto también Los hombres Se entregan cada día Los hombres Se entregan cada día Más Y más A sus Preferencias corruptas Los hombres Se entregan cada día Más y más A sus preferencias corruptas Anótalo ahora esto En forma más Descarada En forma más Descarada Llevan a cabo La concupiscencia De sus corazones Pervertidos Si van anotando todo Porque tú me vas a ayudar A ministrar a otros A otros nuevos hermanitos Hermanas En Yahshua Mashiach Ahora Voy a decir esta idea Tú nada más Después anotas Como un resumen Shaul Pablo Shaul Hablaba de esto De toda esta perversión Lógico Incluyendo El homosexualismo ¿Cuánto más ahora? Entonces Yo dije ayer Que en muchas Quegilot Y en sinagogas No se habla Contra el pecado No se habla Que viene una ira Las personas Están En las sinagogas Así Una irreverencia En las quegilot Así como si estuvieran En un club social En un bar Etcétera Pero no se le está Redargullendo Sobre el pecado Vamos por favor A romanos Uno Ahí lo tienen Uno Diecinueve Si Aleluya Dice Uno Diecinueve Porque lo que De Elohim Se conoce Les manifiesto Es manifiesto Pues Elohim Se lo manifestó Voy al veintitrés Y cambiaron La cabot De Elohim Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De hables De cuadrúpulos Y de reptiles Veinticinco Ya que cambiaron La verdad De Elohim Por la mentira Honrando y dando Culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Omen Por esto Elohim Los entregó A pasiones vergonzosas ¿Me sigues con el veintiséis? Pues aún Sus mujeres Cambiaron El uso natural Por el que es Contra naturaleza Y de igual modo También los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se encendieron En su lascivia Unos con otros Cometiendo Hechos vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismos La retribución De vida A su extravío Y después viene Lo de las mentes Reprobadas Entonces Shaul Hablaba claramente Contra el homosexualismo Nosotros somos Disípulos De Yahshua Hamashiyah Nosotros hablamos Contra el homosexualismo Pero que están haciendo Las autoridades A nivel mundial No de un país Mundial Están haciendo No Están bien Los hombres Homosexuales Que tengan Más libertades Es una cegadez Del pecado terrible Eso va a traer Ira Eso va a traer Ira Ahora Bueno El hombre Busca todo esto Está buscando El pecado Y está buscando La misma ira De Elohim Entonces Elohim dice Bueno Tú buscas El pecado Bueno Te entregó A Hasatán Y eso ya Lo hemos visto En segunda Tessalonicenses Lo hemos visto Acá en las mentes Reprobadas Ahora Una pregunta Veinte siglos Antes De esta época Shaul escribió Esto Hace veinte siglos La cosa ha cambiado No Va peor Todavía Es decir Que hay un libertinaje Terrible Ahora Hemos ministrado Acá en Gozo y Paz Que ninguna religión Salva No salva Ni el judaísmo Con sus mandamientos De hombres Salva Yashua Hamashia Obedeciendo La Torah Tampoco Salva La Kabbalah Sabías que Una de las religiones Más fuertes Ahora es la Kabbalah Creer en la reencarnación Etcétera 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 No salva eso Eso es mentira Salva Yashua Hamashia Entonces nosotros Que tenemos que hacer Tenemos que hacer esto Tiene que haber Una respuesta Bueno He ministrado En Pesach Si tú escuchas Otra vez El audio De Pesach Está en español E inglés Nosotros fuimos Comprados Por Yahweh ¿Quién es? Yashua Fuimos redimidos Por Yashua Ya expliqué Sobre la sangre De Mashiach Yashua Los profetas Hablaron de Yashua Hamashia Ahora Vamos a ver Por favor esto Entramos a cosas Algo también Profunda Romanos 5.9 Vamos para allá Otra vez Cuando tengan Romanos 5.9 Me dicen Un homen Amados Pues mucho más Estando ya Justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira A ver todos O men Ahora Eso de justificados Tiene mucho Mucho Que decir Vamos a ver Que dice La Tanaj El Mashiach Sabemos que es Yashua Yashua Ahora ¿Qué significa? Anótalo ¿Qué significa Estar justificados? Porque tiene que tener Un significado Ponle signos De interrogación ¿Qué significa Estar justificados? Bueno Amén Amén Entonces tenemos Los diablos Los diablos Has venido Un sacrificio La expiación De eso es gratis De eso vamos a Administrar después Entonces Esto es Así como Dos más Dos Pero esto es Más Que otra cosa Es espiritual Yo estoy Justificado Por Yashua Hamashiach Fui comprado A precio De sangre Pero ¿Cómo es eso? Si Entonces Con su sacrificio Y yo Obedeciendo La Torah Entonces Soy aceptado Por el Ojim Como justo Ante su presencia Aleluya Ahora Recuerda que Todos tenemos Defectos Y cometemos Muchas torpezas Empezando por mí Pero que no cometamos Pecado Es muy diferente Eso Amén Ahora Vamos a Romanos 3 Y vamos a entrar Algo profundo Romanos 3 Verso 24 Al 26 Cuando lo tengan Me dicen Un Umem Romanos 3 Verso 24 ¿Quién lo tiene? Siendo Justificado Subraya Gratuitamente Por su gracia Mediante La redención Que es en Yashua Hamashiach A quien El Ojim Puso como Propiciación ¿Te acuerdas? El propiciatorio A quien El Ojim Puso como Propiciación Por medio De la fe En su sangre Para manifestar Su justicia En lugar de la ira La sangre De Yashua A causa De haber pasado Por alto En su paciencia Los pecados Pasados Entonces Entonces Él tuvo mucha Paciencia De ti Y de mí Y pecábamos Y pecábamos Y volvíamos a pecar Y él tuvo paciencia 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 Hasta que llegó un momento En que dijo No Tú vas a caminar Bien Y tuviste un accidente O nos enfermamos O nos pasó Algo Nos dice Hasta aquí Llegaste ¿Quieres Sobrecerme Torah O te pierdes? Y decidimos Seguir su Torah Aleluya Ahora Con la mira 26 de manifestar En este tiempo Su justicia A fin de que Él sea El justo Y el que justifica Al que es De la fe En Yashua Hamashiach Entonces Esto Esto es muy Vaya Fácil de entender Así Con 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 ojos Hebreos Para manifestar En ese tiempo Su justicia En este tiempo Su justicia A fin de que Él sea justo Y el que justifica A fin de que Él sea justo Y el que justifica Al que es De la fe En Yashua Hamashiach Entonces Ya te justificó Ya no sigas Pecando No trasgradas El Shabbat Guarda bien Las fiestas Guarda la santidad Tú que no has Entrado a los pactos Entra a todos Los pactos Aleluya Ahora Una pregunta Anótelo ¿Qué significa Propiciación? Porque aquí dice Que Él era La propiciación Yashua ¿Qué significa Propiciación? Es un sacrificio Anótenlo Esa es la respuesta Amados Es un sacrificio Que anula La ira ¿Te acuerdas Del propiciatorio? ¿Dónde debería Caer la sangre? Todo eso lo vimos En los cinco libros De Moshe De Moisés La Torah ¿Amén? ¿Qué es propiciación? Es un sacrificio Que anula La ira Por medio De la expiación Del pecado Y la Anulación De la culpa Aleluya Tú y yo Merecíamos La muerte Según la Tanaj No son inventos De hombres Mucha gente Piensa que La Biblia Son inventos De hombres No, no Es que no saben Lo que dicen Se están maldiciendo Más de lo que ya están Ahora Para que se entienda Mejor entonces Esto Si tú estás Entendiendo esto Si no lo entiendes Vas a revisar Tus apuntes Vas a revisar El video Vas a revisar El audio Y entonces Vas a decir ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy transgrediendo El Shabbat No estoy guardando Bien la Torah Le estoy jugando El payaso Estoy así De irme al infierno En una ira O que el eterno Lance su ira En cualquier momento Y me extermine No hagan eso No hagan eso Por favor No, no hagamos eso Guardemos bien la Torah Aleluya Yo sé que hay Kadoshin acá Pero queremos Que todos sean Kadoshin Yo sé que hay Kadoshin allá Santos Para que se entienda Pero todos Debemos ser Kadoshin Amén El ser hombre Es guardar la Torah No somos machos No se nos caen Los pantalones Por no tener Dos, tres mujeres Yo tengo una Y soy feliz ¿Se entiende? Aleluya Pero el diablo Mete mil ideas Que si no tiene Uno, dos, tres mujeres Es un maricón Etcétera No hagas caso A eso Haz caso A lo que dice El eterno Vamos a Yohanan Primera Yohanan Primera de Juan Y primera de Yohanan Capítulo 2 Verso 2 y 3 Y seguimos explicando Sobre la propiciación Es que esto es Torah Lo que yo te estoy explicando Ahorita es Torah Es el Brijadashah Pero es Torah ¿Quién tiene Primera de Yohanan Dos Verso 2 y 3 Ahora Y él es la propiciación Su raya propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo Pero no todo el mundo Quiere Torah A ver todos el dos Amén Ahora si tú entiendes Eso entonces Ya no vuelves a pecar De loco vuelves a pecar De loca vuelves a pecar Porque entonces Si estarías en la ira En la mira de la ira De los jim Dice el 3 Y en esto Sabemos que nosotros Le conocemos Y guardamos Sus mandamientos Fuerte todos el 3 Con gozo Amén Bueno aquí dice Y en esto Sabemos que nosotros Le conocemos Ahora este tema De la ira Con la explicación De ayer Y la explicación De hoy Ya tú Ya tú y yo Ya conocemos Quien es el Ojim No lo vamos a poder Entender todo Porque él es el Todo por todos O él es Inmenso Pero si le conocemos Guardamos sus mandamientos Así de fácil Ayer te ministré Y hoy también Sobre la ira Tú entiendes eso Que ya no debes de pecar No pecas Y guardas los mandamientos Entonces el Eterno Te guarda de la ira Y se acabó Entonces ¿Por qué tanto miedo? Porque viene la tribulación No tenemos que tener miedo Aleluya Él nos guardará A él nos va a guardar Pero va a guardar Al remanente Nada más Al remanente Al que le hace al payaso Eso no No lo va a guardar Aquí lo dice la Tana Ahora Anoten esto Al ser de Yahshua No peco Al ser de Yahshua No peco Al ser de Yahshua No peco Amén ¿Cómo escribiste? Amén Ya porque guarda sus mandamientos Porque ya le conoces Está escrito todo esto Guardas Le conoces Guarda sus mandamientos No le conoces No guardas sus mandamientos Esto no es una cantina Es una quejila Se viene a aprender de la Torah ¿Para qué? Para conocer más a Elohim A Dios A Elohim Y entonces conocemos sus atributos El amor Él bendice Pero él va a lanzar su ira Y de hecho la ha lanzado siempre ¿Qué pasó cuando Coraj se rebeló contra Moshe? Porque dice que se rebeló contra Yahweh Se abrió la tierra y se lo tragó Eso es ira Entonces la ira Se ha derramado Todo el tiempo Porque su ira es justicia Su ira es Ahora Él pagó Yahshua pagó las transgresiones Que hicimos tú y yo de la Torah Ya no Debemos de pecar más Vamos a 1 Tessalonicenses 1.10 1 Tessalonicenses 1.10 Y voy terminando Ahora por favor Si tú dudas De que te va a salvar de la ira Quiere decir que sigues pecando Hay algo ahí Que hay que rascarle y quitarlo Aleluya ¿Quién tiene 1 Tessalonicenses 1.10? Y esperar de los Shamaín La ira No Ya dijimos que la ira Se manifiesta desde los Shamaín Pero para los que son obedientes Dice Y esperar de los Shamaín A su Hijo Al cual resucitó de los muertos A Yahshua jamashíach ¿Quién nos libra de la ira venidera? Aleluya A ver todos Amén Ahora Siempre Mira Cuando alguien predica así Va a haber gente Que va a atacar por internet No Ese barbón Está loco No le hagan caso Ja 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 Ahora Anota esto Esto que te voy a explicar Esto que te voy a digitar La idea de Hasatán Anótalo La idea de Hasatán Yahshua jamashíach le reprenda Ha sido siempre Apartar a la gente Del camino de salvación Siempre ha sido la idea de Hasatán Ha sido siempre apartar a la gente Del camino de salvación Siempre Con mil religiones Inventadas O más Son millones de religiones En el mundo Ahora Sabemos que el único camino Para salvación Es Yahshua jamashíach Omen Ahora Hemos dicho También aquí En esta quejila Que la Que la Torah viviente Es Yahshua jamashíach Ahora Escucha esto Y después anotas una idea Mira Ni nuestro conocimiento Del Mashiach Yahshua Fíjate muy bien Lo que explique Ni nuestro conocimiento De la Torah Tú puedes saberte Los 800 audios 700 audios De memoria Pero ni siquiera Eso nos salva Es por gracia Aleluya Entonces No vamos a lograr Entender Totalmente Quien es el Ojin Tampoco Nuestro servicio Nos salva Por más que yo te predique Y sude Y venga Y me desvele Y por teléfono Y internet Etcétera Etcétera Eso no me salva Eso es un servicio A Elohim Pero nada de eso Nos puede salvar Porque mira En el catolicismo romano Se piensa Y amamos a los católicos Por eso le estamos hablando Que vengan a Yahshua jamashíach Y que guarden la Torah El Shabbat Si no Ni nos molestáramos En eso Pero ellos piensan Que mientras más obras Son más salvos Y mientras más limosna Más salvos Y mientras más dan de comer A los pobres Más salvos No, no es así No, no es así El Ojin detesta el pecado Anótalo El Ojin Aquí en la Tanaj En toda la Biblia En toda la Tanaj El Ojin detesta el pecado Ahora pon Dos puntos y seguido O como Un punto y seguido Más bien La gente Busca el pecado Ve con ligereza El pecado Ahora voy terminando El Ojin Yashua jamashíach El es Fuego consumidor El es fuego consumidor Anota esto también Te va a servir Entonces Tengamos gratitud Y temor A Yahweh Una persona Que tiene gratitud No vuelve a pecar Ya no viene un hermano X Acá a la congregación Apenas me acaban de dar el aviso Es que se sintió Se sintió de qué De que le llamaron la atención Ay pobrecito Y si hubiera estado en el colegio militar Se hubiera sentido También Una patiza Le hubieran puesto ahí Si me entienden O sea Estamos tan ridículamente Yahweh Sebaot El Ojin De los ejércitos El es el que manda Aleluya Se sintió Cuantos años Tenía este angelito Acá Desde el primer día Que se abrió la congregación Tremendo Se sintió Estamos tan lejos De llegar a la santidad O están tan lejos Algunos de llegar a la santidad De ser soldados Realmente De Yahshua Estamos tan lejos A veces Vamos a Hebreos 12 Versos 28 Y 29 Hebreos 12 Versos 28 ¿Quién lo tiene? A ver Esperamos otros Segundos Hebreos 12 Versos 28 Y 29 Verso 28 Así que recibiendo nosotros Un reino inconmovible Tengamos gratitud Subraya Y mediante ella Sirvamos a El Ojin Agradándole con temor Y reverencia Porque nuestro Ojin Es fuego consumidor A ver Todos El 28 29 Amados Sahin Amen Es fuego consumidor Entonces Hay de ti O de ti O de ti O de mí No es una advertencia fea No es que conocemos Quien es El Ojin Si nosotros le llegamos a fallar No, no le fallemos Ahora Nosotros Tú ya conoces ahora Que es la ira de El Ojin Tienes ahí el tema de ayer El tema de hoy Y cómo se va a manifestar Y cómo se manifiesta La ira de El Ojin Entonces Qué conclusión podemos sacar De estas dos charlas O ministraciones Seamos Kadoshim Seamos santos Guardemos la santidad Guardemos la Torah Y viviremos Y entonces el Eterno Nos libra de la ira Aleluya Si no Ira vendrá Ira vendrá La ira de todas maneras Va a venir Y ha sido Desde hace siglos Se ha manifestado Mira Desde que Adán y Eva Comieron del árbol Decía Yocaín Mató a Jebel Abel Después Vemos la historia Que ya Hemos repasado Pero yendo a la historia Universal Guerras Más guerras Más derramamiento De sangre Guerras Más guerras Más guerras Ahorita la maldad Está Las autoridades Pueden decir una cosa A nivel mundial Pero la maldad Va a seguir Pueden poner más policías La maldad va a seguir Pueden mandar Más elementos Del ejército Aquí en México Y en todo el mundo La maldad Va a seguir Nadie la va a parar Está escrito El hombre busca Complacer Sus propias Concupiscencias Su sexualidad No controlada En lo Kadosh Lógico Está pervertido Lleno de demonios Robar El fraude Ahorita lo leíamos En el Teguilim En el Salmo La maldad Va a seguir Va a seguir Están En todo el mundo Bendito Se la va a Kadosh Están Reuniendo elementos O sea Gente que quiera servir En el ejército En la policía Están perfeccionando Todo eso La maldad Va a seguir Nadie la va a parar La humanidad Es un tren Descarrilado Porque no cree En Elohim Israel Y me da pena Decir esto Tiene más confianza En su ejército Que en Elohim Ahora Actualmente Antes Invocaban a Yahweh Ahora ya Prácticamente no Yo no digo Que todos Pero si Tienen más confianza En el armamento Si no Velo Y nosotros Bendecimos a Israel Porque somos Israel No podemos Maldecirnos A nosotros mismos Pero es una vergüenza Que se tengan No es que ya tenemos Esto Es que ya tenemos El otro Y es que ahora Ya hay un avión No tripulado Es que esto Es que el otro En la época De Jeremías Estaban viniendo Viendo venir Al ejército De Nabucodonosor Y Jeremías Le decía Al rey Arrepiéntete E invoquemos A Elohim Invoca Elohim Pero no No hizo caso Y entonces Tú sabes la historia Lo ministramos En Jeremia Llegan Agarran al rey A sus hijos En camino A Jericó Prácticamente Los llevaban A Babilonia Nabucodonosor Los mata A sus hijos Y al rey Lo pone ciego Esa es ira Nosotros No queremos Acabar así Si hubieran Hecho caso Al profeta Jeremías Otra cosa Hubiera sido Ahora Hagamos caso A los que El eterno Ha levantado Como profetas Para atalayar Al pueblo En santidad No pidiendo Dinero En santidad Y dando Buen testimonio Buen ejemplo Cada uno De los rohim A nivel mundial Y entonces Todos en santidad Seremos salvos De la ira Cierra Totanag Por favor Este es un tema Demasiado Delicado Bendito es el nombre De Yahweh Ahora vamos A ponernos De pie Amados Ajim Bendito es Yashu HaMashiach Déjame orar Tú escucha La tefila Con toda reverencia Vamos a hacerlo Abacadosh No repitas Conmigo Solamente Escucha La oración Abacadosh En el nombre Bendito De nuestro Adon Yashu HaMashiach Aba Hemos entendido Que es tu ira Nosotros no queremos Probar eso Nosotros queremos Tus caricias Tu protección Tu amor Tu bendición Tu sustento La protección De todo lo que Ha de venir Queremos que Nos guardes De la tribulación Y de la ira Y nosotros Hemos aprendido Aba Abacadosh Que tú Fuiste propicio A nosotros Y tuviste Raje En compasión De nosotros Nosotros Hicimos Teshuvah Arrepentimiento Y por eso Estamos acá Guardando el Shabbat Aba A los que no Guardan bien La Torah Apártalos Para que no Venga tu ira Sobre los rebaños Apártalos Aba Llévatelos Y trae más Almas Que te amen Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su fuerza Con toda su mente Y con todo su ser Toda que vaya Shukamashiah Omen Ve omen Y con todo suerte Y con todo suerte Y con todo suerte